En el capítulo anterior habíamos dejado una pregunta pendiente, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenían los poetas contra Sócrates? ¿Por qué querían incluso condenarle a muerte? ¿Por qué lo denunciaron ante la asamblea de los atenienses y pidieron para él la pena de muerte? Bueno, pues el caso es que según nos cuenta Platón en La República, cuyo personaje fundamental es precisamente Sócrates, bueno, pues también Sócrates parece que tenía algo muy grave que reprochar a los poetas. De hecho, en el libro X de la República se nos dice, dice Sócrates, que todo el mundo sabe que la desavenencia, la enemistad entre filosofía y poesía viene ya de antigua data, viene ya de muy lejos, la enemistad entre la filosofía y la poesía. Pero echemos un vistazo a este libro, a La República, a los libros que componen La República, de los cuales es muy famoso, bueno, el primero, porque todo el mundo lo lee, porque se empieza por ahí, además es muy divertido, el quinto, el sexto, el séptimo, en estos libros Platón nos habla de la alegoría de la línea, que todo el mundo estudia para aprobar las pruebas de acceso a la universidad, el mito de la caverna, tan famoso que ha salido en tantas partes y que todo el mundo conoce, nos cuenta esto de que los filósofos deben gobernar, de que el bien es el sol del mundo inteligible, todo esto es muy famoso. Ahora bien, nos hemos saltado dos libros muy importantes, el libro segundo y el libro tercero, son muy importantes y sin embargo la verdad es que no terminan de encajar, a no ser que encajen en una versión verdaderamente delirante, es algo así como que Platón se hubiera vuelto loco o que realmente fuera el tatarabuelo de Hitler y de Stalin, porque la verdad es que lo que ocurre ahí es digno de reflexión. En el libro segundo y tercero, Platón, o más bien su personaje, Sócrates, es como si hubiera perdido el juicio y hubiera cogido a Homero y hubiera empezado a censurar pasajes, diciendo que bueno, esto que ocurre aquí no le gusta, que habría que cambiarlo, que esto casi sería mejor incluso quitarlo, que no le convence, que esto que hace Aquiles aquí, de ponerse a llorar como un niño, que no, no le termina de convencer. Bueno, se dedica a tachar versos de Homero. Alguien podría decir que está inventando la censura, y además que está inventando la censura, joder, está intentando censurar a los poetas, que es que ya te vale, ¿no? O sea, es que bueno, Franco también lo hizo, pero vamos, censurar a los poetas no es llevar muy lejos el totalitarismo. Pues no, esta interpretación no puede ser posible, entre otras cosas, por cómo continúa la cosa. O sea, nadie puede estar tan loco, ni siquiera creo que ni Stalin ni Hitler llegaron a esos extremos. De pronto, Sócrates, el personaje de Platón, empieza a pensar en los ritmos musicales, y empieza a decir que hay ciertos ritmos que deberían ser prohibidos, ciertos ritmos que deberían ser prohibidos. No sé, no le convence mucho, no le convence mucho esto del ritmo ditirámbico, o del ritmo, no sé, jónico. Le convence, bueno, dice que quizás se podría permitir en la ciudad el ritmo dórico. Pero el ritmo dórico es el ritmo de las marchas militares, ¿para qué queremos más? Los nazis desfilando al paso de la Oca. ¿Pero qué es? ¿A dónde quiere llegar Sócrates? Ah, pero es que la cosa va más allá. Porque dice, bueno, eso al fin y al cabo también lo hicieron Stalin y Hitler, porque también prohibieron ritmos musicales. De hecho, bueno, no hay más que pensar que la música rock estuvo prohibida en los países del Este. Incluso en Cuba, en realidad, los Beatles tardaron tiempo en penetrar. O sea que, vaya, no sé, esto a lo mejor tiene algo que ver. Esta historia, esta historia de la raigambre totalitaria de Sócrates y de Platón, no termina de funcionar por lo siguiente. La cosa continúa. Sócrates empieza a perder más y más los papeles. Empieza a decir que quizás debería de estar prohibido también sombrear las pinturas. Sombrear, colorear, no, eso ni hablar. No se puede colorear, se puede dibujar. Pero no se debería de poder colorear, no se debería de poder sombrear siquiera. Llega un momento en que empieza ya a hablar de que quizás el problema no son los ritmos musicales, sino que las flautas, las flautas quizás tengan demasiados agujeros. Habría que quitarles agujeros a las flautas. O a las cítaras, quitarles cuerdas. No sé, quizás demasiadas cuerdas, demasiados agujeros. Empieza también a echar pestes contra el teatro. El teatro le parece una ignominia. Bueno, en las leyes ya, vamos, se ha radicalizado muchísimo. Ya lo del teatro le parece... Bueno, es que llega a decir que Grecia en este momento ni democracia ni nada. Que Grecia es una perniciosa teatrocracia. Y en fin, ¿para qué queremos más? Si vamos a parar al libro décimo, es decir, después de que ya nos ha contado todo esto del rey filósofo, de que los filósofos deben gobernar, o de que por lo menos los gobernantes deben aprender filosofía, luego al final de su vida acabará diciendo que se conformaría con que los gobernantes no mataran a los filósofos como han hecho con Sócrates y como han intentado varias veces hacer con él, ¿no? Pues después de haber contado todo esto del rey filósofo, pues vuelve otra vez a las andadas y vuelve a sacar el tema de la poesía. Dice esto que ya hemos citado, de que la enemistad entre los poetas y los filósofos viene ya de muy lejos, pero sí que en realidad está pensando que eso de quitarles agujeros a las flautas no va a ser suficiente y que en realidad que lo mejor sería que los poetas se metieran a la flauta por el culo y fueran expulsados de la ciudad, que se fueran de allí. Pues ya veis qué sorpresa, porque bueno, que los sofistas y Sócrates y Platón estuvieran enemistados, pues es una cosa que se ha contado de mil maneras y puede tener su por qué. Ahora bien, que los poetas y los filósofos se llevaran tan a matar. Esto es una cosa que es un poco más difícil de interpretar. ¿Qué es lo que pasaba? Hombre, según la interpretación que ya inauguró Karl Popper y tuvo sus seguidores y actualmente tiene muchos seguidores y yo no digo que no puedan tener razón, pero mi interpretación desde luego es enteramente otra. Bueno, pues Sócrates es en definitiva el germen del totalitarismo. Después Platón lo escolastizó y finalmente pues tenemos un proyecto que tiene que ver de alguna manera por una parte con la ilustración y por otra parte con el totalitarismo político que dio lugar en el siglo XX a las mayores atrocidades. En definitiva, la sociedad abierta, la sociedad democrática, pues tiene sus enemigos y uno de estos enemigos fue, el primero de estos enemigos fue Sócrates y después Platón. Yo creo que no es difícil comprender por qué esta interpretación no puede ser legítima, por qué no puede ser válida, por qué no funciona. Vamos a ver, por supuesto que sí, podría haber perfectamente un dictador tipo Stalin, tipo Hitler, un dictador terrible que decidiera en un determinado momento prohibir los ritmos musicales que no le gustaban, prohibir determinado tipo de versificación, censurar algunos poemas. Claro que sí, esto ha habido, sí, ha habido a lo largo de la historia y bueno, en este país, en España, pues anda que no hemos vivido eso durante 40 años de franquismo. Ahora bien, es que lo que ocurre en Platón no es eso, lo que ocurre en Platón es una cosa muy distinta porque no es que después de haber prohibido los sindicatos, de haber prohibido las asociaciones, las organizaciones, la libertad de expresión en general, después de haber prohibido el derecho a la manifestación, después de haber suprimido la democracia, de pronto diga que además de eso también va a suprimir la música rock y además también va a prohibir el rap y el hip hop. Lo de Platón debe ser otra cosa porque es que no es que termine por ahí, es que empieza por ahí y eso sí que ya no me lo creo. Yo no me creo que pueda haber ningún Stalin, ningún Hitler, ningún Franco, ningún Pinochet que sentado a la mesa de su junta militar diga vamos a empezar por lo más importante, qué tipo de ciudad queremos, qué haremos con los ritmos musicales, qué haremos con la música rap, qué haremos con el hip hop y qué haremos con ah, me molestan muchísimo esos, esos que cantan reggaetón me parece que se llama. Eso sería lógico, no sería normal, sería más o menos habitual en las dictaduras que se haga al final, pero no he visto nunca ningún dictador empezar por ahí, nunca. No me imagino a Stalin diciendo bueno, venga, vamos a elaborar una nueva constitución, la más democrática del mundo porque la he hecho yo rascándome el bigote. A ver, artículo primero, ¿qué haremos con los ritmos musicales? No, hombre, primero se decide sobre el modelo económico, se decide sobre la distribución de la propiedad estatal, se decide sobre los cargos políticos, sobre las asambleas constituyentes y constituidas, sobre, en fin, aquello lo que vamos a llamar parlamento o no, y luego ya, eso sí, ya al final, algún decreto o ley de un Pinochet cualquiera rascándose el bigote, puede ser ¿qué haremos con el hip hop? En resumen, lo que no encaja es que se empiece por ahí. Mirad, en las leyes, lo que dicen que fue la última obra escrita de Platón, una obra además muy larga, después de muchos preámbulos, ya por ahí, por la página 300, vamos a poner, ¿no? Se dice, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver cuáles son las leyes más importantes que tiene que tener la ciudad, por dónde empezaremos, y todo el mundo está de acuerdo en decir, bueno, pues por el principio, ¿qué haremos con los ritmos musicales? Y esto tampoco es una cosa que sorprenda a todos, a todos los que están presentes les parece lo más lógico y lo más normal, y entonces se ponen a hablar del teatro y estas cosas, de la poesía, del verso, de la música, esto es lo que no encaja, ¿verdad? A nadie se le ocurriría pues no sé, pensemos en 1978, los padres de la constitución española sentados alrededor de una mesa diciendo, a ver, venga, vamos a empezar a hacer una nueva constitución que va a durar muchísimos décadas. artículo primero, ¿qué haremos con el heavy metal? No, no es un orden lógico. En resumen, me explico, no puede ser, la interpretación poperiana que pretende ver en estos libros de Platón el germen del totalitarismo moderno no se sostiene sobre sus pies, porque el orden de los factores está enteramente invertido. No es muy lógico que estas cuestiones de qué haremos con este verso o con el otro, qué haremos con los ritmos musicales, con la pintura sombreada, con los agujeros de las flautas, no es muy lógico que esto aparezca en el libro segundo de la república, teniendo en cuenta además que en el libro primero todavía no se ha puesto manos a la obra para decidir nada sobre la ciudad. Y además mirad, no sé, puede ocurrir que un determinado país que tenga por ejemplo una ley mordaza como la que hemos sufrido en España se pueda meter en la cárcel por ejemplo a un rapero. Pero sería muy raro encontrar un país democrático o dictatorial en el cual los raperos se pusieran de acuerdo para meter en la cárcel a un viejo de 70 años porque por lo visto se llevaban mal con él en tanto que poetas y raperos. Y encima pudieran pedir nada más ni nada menos que la pena de muerte contra él. ¿No le gusta el rap? Pues pena de muerte. Vamos, la cosa no encaja ni con calzador. Así es que yo siempre digo que dejemos a un lado la interpretación de Karl Popper con su sociedad abierta y sus supuestos enemigos que fueron en primer lugar supuestamente Sócrates y Platón y busquemos una interpretación que encaje mejor. La clave del misterio la verdad es que se aclaró de una forma muy contundente en 1962 cuando Eric Havelock publicó un libro que se llama Prefacio a Platón. Este libro no es una introducción a Platón o una especie de manual sobre Platón. Este libro cambió por completo la interpretación de Platón marcó un antes y un después podríamos decir y además fundó una escuela que iba a ser muy importante tanto en filología como en antropología. Hay incluso una colección no me acuerdo qué editorial que se llama así Oralidad y Escritura. Este es el tema. Esta es la clave del enigma. Bueno, podría dejaros con la intriga para el episodio siguiente pero tampoco quiero ahorraros un poco de spoiler para no dejaros sin dormir durante una semana. Resulta que estos enigmáticos libros de la República de Platón los que todo el mundo se acababa finalmente saltando algunos con asco porque veían ahí el jerven del totalitarismo y otros porque sencillamente no entendían nada no entendían cómo Platón podía estar tan loco cómo Sócrates podía estar tan demente. Pues resulta que estos libros desde otro punto de vista resultaban casi enteramente evidentes. ¿Qué punto de vista? Pues el punto de vista antropológico. Es decir, para un antropólogo para un antropólogo es una cosa completamente obvia que en una cultura oral quienes gobiernan son los poetas y es una cosa completamente obvia que las leyes tienen que estar en verso y que tienen que ser cantadas y que para poder ser cantadas para poder ser memorizadas hace falta algo así como una flauta que lleve el ritmo una cítara que lleve un ritmo musical que sea un apoyo de la memoria. Esto es una cosa que ocurre en todas las culturas orales y da la casualidad de que Grecia en el siglo V antes de Cristo en el siglo V en el momento en que estamos viendo a Sócrates deambulando por allí todavía era de forma fundamental una cultura oral aunque es verdad había empezado el pueblo a aprender a leer y escribir y eso era lo que realmente iba a causar una crisis una crisis política inigualable se puede decir que los griegos habían inventado un arma letal que fue como veremos en el próximo capítulo la escritura alfabética o si queremos decirlo de otra manera la escritura consonántica los griegos inventaron las consonantes y eso fue un instrumento que permitió que el pueblo aprendiera de forma muy rápida muy eficaz a leer y a escribir así es que entró en crisis una memoria una forma de memoria una forma de recuerdo una forma de memorizar las leyes apoyada en las flautas quizás por este camino se entienda un poco mejor lo veremos en el próximo episodio cuando nos ocupemos de qué significa el mundo de la oralidad el mundo oral un mundo en el que todavía la escritura no ha sido ni ha llegado a ser tan importante como es para nosotros pero bueno lo veremos en el próximo capítulo ahí nos citamos para la próxima ocasión y mientras tanto pues ya sabéis que podéis suscribiros a esta lista de reproducción o al canal la filosofía en canal en el que estoy colgando estos vídeos no os olvidéis de dar un like y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima